La administración federal de los servicios educativos en el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Su servidor, Óscar Herrán, los saluda cordialmente. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la Escuela Secundaria número 36 y nos van a hablar sobre el árbol de la lectura, así también del quinto festival de la lectura. Van a estar con ustedes Alejandro, Edson, Daniela y también el compañero Santiago. Sin más preámbulos, los dejo con nuestros estimados alumnos. Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esta serie de pláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia empleando el canal de conversación, el chat, que pueden encontrar en la aplicación. Es muy importante para nosotros que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones a través del chat, para así saludarlos al final de la presentación. El día de hoy venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 36, Ingeniero Manuel Moreno Torres, mis compañeros Carla Daniela Luna López Tello, mi compañero Alejandro Arturo Villa Vargas y un servidor Edson Yair Ruiz Álvarez. La Escuela Secundaria Técnica número 36 se encuentra en la Colonia Jardín Balbuena, cerca del Metro Balbuena, a tres cuadras de la Delegación Venustiano Cajanza. En esta ocasión les hablaremos de las actividades llevadas a cabo en el Programa Nacional de la Lectura, pero en especial comentaremos acerca del V Festival de la Lectura y sobre nuestro Árbol de la Lectura. Alejandro, ¿cuál fue el propósito de elaborar el Árbol de la Lectura? Gracias Edson. Es vincular los contenidos curriculares del Programa de Estudios de Educación Secundaria y los materiales de apoyo con los que cuenta la Biblioteca Escolar y del Aula. Alejandro, ¿qué es el Árbol de la Lectura? Como podemos ver en la imagen, el Árbol de la Lectura está constituido por un tronco y su follaje aproximadamente de tres metros de altura, y un conejo leyendo un libro. El árbol está pintado en diferentes tonalidades de color café y de color verde. Al pie del tronco, del lado derecho, saliendo del mismo, montado sobre una nube mágica de color rojo, se aprecia a un conejo, el cual está leyendo un libro mágico. Cayendo del árbol, se localizan hojas y notas musicales, las cuales se expresan en la armonía y la delicadeza con la que se deben de leer los libros. Algo que me parece muy importante destacar es que entre los grafiteros se respetan sus trabajos y no se puede maltratar un trabajo ya realizado. Es como si fuera una ley no dictada entre ellos. Alejandro, ¿cómo es que se utiliza el Árbol de la Lectura? Los profesores de diferentes asignaturas bajan con sus grupos en diferentes horarios, en donde leen al pie del árbol un libro del acervo de la biblioteca y posteriormente elaboraron pequeños libros simulando hojas en las cuales anotaron el nombre del libro del acervo de la biblioteca. Dichos libros fueron pegados como evidencia del trabajo realizado. También lo utilizan para impartir su clase aprovechando el espacio al aire libre. Para educación artística es utilizado como ensayos de la estudiantina, exposición de trabajos realizados, presentación de cuentacuentos, lectura al aire libre, tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Alejandro, pero si el Árbol de la Lectura está al aire libre, ¿cómo es que se llevan a cabo estas actividades? El espacio que ocupa el Árbol de la Lectura está techado y cuenta con luz artificial, lo cual si los alumnos quieren leer de noche. También tiene distribuido alrededor del espacio bancas móviles para que se puedan acomodar al gusto del alumnado. ¿Crees que el Árbol de la Lectura ha funcionado y promocionado la lectura en la escuela? Con el espacio y el Árbol de la Lectura, los alumnos se interesaron más en ella, cuidan dicho espacio y lo respetan, además de que se ha incrementado el interés por los libros del acervo de la biblioteca, su consulta, su lectura y la participación también de los padres de familia, algo que es muy importante ya que no participan muchas veces en estas actividades. Las actividades sugeridas por los responsables del fomento a la lectura. Por cierto, hablando del fomento a la lectura, me gustaría fomentar acerca de un libro que se llama Atrapados en la escuela. Este libro es la recopilación de cuentos contemporáneos mexicanos, que está escrito entre adolescentes y adultos. Yo se los recomiendo, en especial dos lecturas que me gustaron. Una se llama Misa de Siete y la otra se llama Lavanderado. Son típicas historias que te suceden en lo que es la secundaria y lo que te sucede en la adolescencia. Espero y te puedas identificar con alguno de los personales que vienen aquí. Gracias, Etton. Gracias, Alejandro. Como una más de las actividades llevadas a cabo en la escuela, con respecto al fomento a la lectura, comentaremos sobre nuestro quinto festival de la lectura. Daniela, ¿qué es el quinto festival de la lectura? Gracias, Etton. Son actividades referentes al fomento a la lectura que se realizaron en la escuela de la semana del 18 al 22 de enero. Entre estas podemos mencionar la proyección de la película Los Herederos, lectura comentada por parte de la profesora María de la Luz Guerrero Cruz, Teatro Guiñol, la obra titulada Conflictos de la Vida, la obra Tallerta Papiroflexia, dirigida por la profesora Rosalía Flores Mendoza, la obra de teatro La Escoba de la Viuda, y la presentación de la estudiantina Gema, dirigida por el profesor Julio Toledo Brito. Daniela, ¿cómo fue que participaste en el quinto festival de la lectura? Ah, pues en la escuela contamos con la asignatura de teatro. Además, como actividad extracurricular, los días sábados asistimos al taller de teatro impartido por el profesor Omar Darío Aguilar Ontiveros, y a invitación hecha por el responsable de fomento a la lectura, el profesor Roberto Muñoz Villarreal, fue que hicimos la obra de teatro La Escoba de la Viuda. En el quinto festival de la lectura, la estrategia exitosa que sobresalió fue precisamente La Escoba de la Viuda. Daniela, ¿en qué consistió la estrategia exitosa de La Escoba de la Viuda? Pues Luis, que era el narrador, nuestro compañero, iba interactuando con el público, mientras nosotros en escena íbamos actuando las acciones y aparte íbamos también jugando con las imágenes multimedia. Y pues, para mencionarles rápido de qué trata el cuento, el cuento es de una escoba que repentinamente pierde sus poderes, y por azares del destino cae en el patio de la viuda Sean, quien es quien la recoge y se da cuenta de que vuelve a recuperar sus poderes, y le empieza a ayudar en todos los quehaceres de la casa, como barrer o darle de comer a las gallinas, acarrear agua, o hasta tocar el piano. Bueno, una sola nota a la vez, por supuesto, no podía más. Y pues, después los vecinos empiezan a creer que es algo maligno y la queman, solo que ellos no sabían que la viuda les da otra escoba que no es, y al final los asusta diciéndoles que la escoba los persigue, bueno, su fantasma. Y entonces los vecinos huyen y la dejan con su escoba. Daniela, ¿cuál fue tu experiencia personal en la participación de la obra de La Escoba de la Viuda? Pues, mi experiencia personal al principio fue difícil, porque con las imágenes multimedia se nos quitaba espacio del escenario, entonces teníamos que buscar la forma de no atravesarlas, y pues sí, al principio sí era bastante difícil, pero ya después de varios ensayos me parece que nos quedó bastante bien y fue una experiencia bastante agradable. Edson también participó en la obra. Edson, ¿cuál fue tu experiencia personal? Mi experiencia personal, como tú bien decías hace unos momentos, fue un poco difícil, porque ya con las imágenes multimedia y todo esto, pues sí nos quitaba un poco de espacio, y ya tras varios ensayos supimos cómo entrar y salir del escenario sin atravesarnos enfrente de las imágenes. Algo que me gustó mucho fue cómo trabajamos con el profesor Roberto Muñoz y con el profesor Omar, ya que nos ayudaron mucho con las imágenes y todo esto. Una imagen que, una de las escenas que más me gustó a mí, en lo personal, es cuando dos compañeros y yo vamos por la escoba, que supuestamente es la que está embrujada, y nos la llevamos afuera y al momento de que la dejamos en el piso, en la pared se ve cómo queda parada y le prendemos fuego, algo que me gustó mucho. Gracias, Edson. Bueno, cambiando un poco de tema, hace rato Alejandro recomendó un libro, y a mí el libro que más me ha gustado es el de La Guerra de los Mundos, de H. G. Wells. Y pues me imagino que varios de ustedes han escuchado hablar de este libro, pero por la película, pero la verdad es que una película no supera un libro, porque el libro te hace imaginar, y por ejemplo, este en particular, te hace llevarte hasta donde está toda la guerra y sientes así como que la premura de, ay, vienen por ti, tienes que correr de los marcianos y todo. Entonces, se los recomiendo a todos aquellos a los que les guste la ciencia ficción. Bueno, pues si de recomendaciones se trata, yo en lo personal les recomendaría el libro de Pelé, que trata sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser el gran futbolista que ahora conocemos. También aquí algo que me gustaría resaltar, que viene en el libro en fotos, vienen dos que me gustaría mucho mostrar. Aquí nos enseña cómo Pelé tocaba la guitarra, y también en otra nos muestra cómo ya después de que fue futbolista y todo esto, participó en una película. También me gustaría decir que este libro nos deja muy marcado un mensaje, al terminar de leerlo, que tenemos que luchar por todas las cosas que queremos conseguir en la vida. También, pues en esta obra nos cuenta muchas cosas, y también fue director de orquesta, algo que a mucha gente no le sabía o no le importaba mucho. Y también me gustaría decir algo que me gustó, que la polémica que tuvo ante sus partidos y todo esto, porque a veces le anulaban los goles que él anotaba, y pues se hacía un poco injusto. Saludos a la escuela secundaria técnica número 3. También un saludo a la escuela secundaria técnica número 10, y en especial al director Salvino González. Saludos a la escuela secundaria técnica número 89, y en especial a la profesora Esther Alcántara. Y un saludo a la escuela secundaria técnica número 36, de la escuela secundaria técnica 89, y saludos a la Miss Marcela Gersa Elizabeth Rivas. También un saludo a la escuela secundaria técnica número 75, y a los profesores encargados de fomento a la lectura. Y un saludo a la secundaria técnica 32, y una pregunta, Alejandro, que si el árbol está lleno de pequeñas lecturas. Fíjate que el árbol de lectura, leen libros al pie del árbol, entonces al terminar ese libro, escriben el nombre del autor, el nombre del libro, y lo pegan como evidencia del trabajo realizado. Como si fueran hojas que caen de él. También nos llega un saludo de la escuela secundaria técnica 61, y dice que la experiencia es interesante, y van a grabar el tema para mostrarlo a los alumnos. Muy bien. También nos llega un saludo de la escuela secundaria técnica número 62, y nos mandan a felicitar. Muchas gracias. Una invitación a todas aquellas escuelas que ya llevaron a cabo sus festivales de la lectura, y a aquellas que faltan por realizarlo, que si lo consideran, podríamos presentar nuestra obra de teatro, La Escoba de la Viuda. Favor de contactarnos en el correo electrónico y en el teléfono que aparecen a continuación en la pantalla. Con lo cual, estaremos colaborando en la formación de la red de bibliotecas de secundarias técnicas. Alejandro, ¿tú qué le dirías a todas las personas que nos ven en estos momentos sobre que participen en las diferentes actividades de fomento a la lectura? Bueno, los invito a que experimenten lo que es el fomento a la lectura, que sean y van a llevar un muy buen sabor de boca. Son esas experiencias que vas a poder contar cuando estés viejito con tus nietos. Yo se los recomiendo, yo en especial, en mi experiencia, yo empecé tomando fotos en primer grado, y ahorita en terceros fui cuentacuentos, y participé en varias actividades del fomento a la lectura. Yo les digo que se involucren en las actividades de sus escuelas, y sepan de qué se tratan. Y pues los invito a que lo hagan. Gracias. Daniela, ¿tú qué le dirías a todas las personas que nos están viendo sobre cerca que participen en las actividades del Programa Nacional de la Lectura? Pues yo les diría que sí es bastante importante que participen en estas actividades, ya que no solamente fomentamos la lectura, sino que también desarrollamos nuestra creatividad, lo cual es importante para nuestra edad, aparte de que también son actividades con las que puedes conocer a más personas, por ejemplo, yo aparte de estar en la obra de teatro, también estoy en la estudiantina de la escuela, y por ejemplo, en la estudiantina se siente una vibra muy padre, porque hay desde exalumnos de hace 16 años, hasta alumnos de primero, y todos nos llevamos bastante bien. Entonces, sí se los recomiendo mucho, porque es bastante padre, la verdad. Bueno, nos llega un saludo de la Escuela Secundaria Técnica 10, 12 y 17. Felicidades a los alumnos, manejan muy bien el tema. Gracias. Y nos mandan una pregunta del público de la red, que es para Edson, que sí sé que si tu nombre tiene que ver algo con Pelé. Pues, la verdad es que yo no sabía que mi nombre tenía que ver con este jugador, pero sí, sí tiene que ver, porque en sí el nombre real y completo de Pelé es Edson Arantes de Nacimiento, cosa que yo no sabía, hasta que me puse a investigar un buen rato en internet y todo esto, y pues me encontré con eso, aparte de que a mi papá le gusta mucho el fútbol, me lo puso yo de, ay, qué feo nombre. Aparte, pues a mí me gusta, no me gusta, me gusta jugar fútbol, pero pues no soy buen delantero como él, obviamente, y pues a mí me gusta más jugar de a portero, porque como que siento que la rejo más, ¿no? Aunque siempre me metan goles, pero así no sea más, así soy menos morenito que él, pues me gusta jugar y ya. Qué bueno. Daniela, nos llega una pregunta para ti. Ok. ¿Qué cambió en ti personalmente la obra de teatro de la Escoba de la Viuda? Pues en mí personalmente cambió así como que las perspectivas de las obras de teatro, porque antes pensaba que nada más era así como que con los objetos, y si teníamos escenografía o era pintada, o era nada más así como que la pared de negro, y ahora con las imágenes multimedia, pues ya sé que se pueden crear nuevas cosas, y obviamente el teatro puede estar renovando siempre, y eso es lo más padre, de verdad. Y Alejandro, una pregunta, ¿quién elaboró el árbol de la lectura? Bueno, en realidad fue por petición del encargado de fomento a la lectura y del director, a un compañero exalumno, que por la necesidad de este espacio, se le pidió que elaborara un boceto, y fue el más original y el más creativo, y fue por eso que se creó el árbol de la lectura. Bueno, nos llega saludos a todas las escuelas, envían felicitaciones a los jóvenes participantes que realizan muy bien su trabajo, dice. Gracias. También nos mandan, que mandemos a saludar al doctor Leonel Leines, Galván, director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 101. Y felicitaciones de la Subdirección de la Técnica 36. Gracias. Hasta luego. Qué bueno que nos ven. También es importante comentar, que en la educación secundaria técnica, en todas las escuelas secundarias técnicas, el área de fomento a la lectura, lleva de manera permanente, proyectos para que nosotros los jóvenes, disfrutemos a través de las bibliotecas escolares, todo un mundo de textos atractivos y dinámicos, para que complementemos nuestra formación científica, tecnológica, ambiental, artística y cultural. pero ante todo, para que nosotros los jóvenes, nos acerquemos y vivamos la lectura por placer. Nos siguen llegando saludos, y también un saludo a la técnica secundaria número 17. Y nos mandan a decir que somos muy seguros y que sabemos dominar el tema. Muchas gracias. Es lo que deja a los recesos entrenar. Agradecemos como siempre, a todas las personas que participan en la realización de este espacio televisivo, y en especial al doctor Enrique Farfán Gutiérrez, o sea el director de la secundaria técnica número 36, por darnos las facilidades para trabajar este programa de la lectura. Y a todos los que nos ven, les seguimos invitando que envíen sus comentarios a la Subdirección y Superación de Actualización de Personal, o a la Subdirección Tecnológica de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día y hasta pronto. Hasta luego. En el programa Escuela Segura participan 211 escuelas secundarias técnicas, y su función es la construcción de espacios libres de violencia, de delincuencia y de adicciones. Para lograr esto lo que se ha hecho es proporcionar material bibliográfico a los profesores y darles una metodología para que sea a través del currículum que se lleven a cabo actividades que favorezcan la construcción de ambientes seguros. También a directores se les ha dado unas conferencias y se han hecho encuentros interdelegacionales en donde participan directores tanto de primarias como de otras secundarias de diferentes direcciones generales, y esto favorece el compartir experiencias y buscar mejores soluciones a las diferentes problemáticas relacionadas con la seguridad. También se les ha proporcionado capacitación a prefectos, a responsables de servicios educativos, a mismos directivos a través de cursos que se les consiguen con la PGR de prevención del delito y prevención de adicciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!